El Manchester United y el Liverpool se enfrentarán en Old Trafford este lunes 22 de agosto a las 8 de la tarde hora de Inglaterra. El partido será correspondiente a la tercera jornada de la Premier League. Tras las dos primeras jornadas la clasificación queda del siguiente modo. El Manchester City lidera la tabla. Arsenal, Brentford y Tottenham ocupan la segunda, tercera y cuarta posición respectivamente. En quinto lugar va el Newcastle. En la última posición va de manera inédita el Manchester United. Penúltimo es el West Ham y ante penúltimo va el Everton. El Manchester United tiene cero puntos tras jugar dos partidos y caer derrotado en ambos con un gol a favor y seis en contra en su cómputo. El Liverpool llega a mitad de la tabla en la decimosegunda posición con dos puntos después de haber empatado sus dos partidos. Tres goles a favor y tres en contra son los que acumula hasta este momento. El Manchester United viene de perder por cuatro goles a cero ante el Brentford. Los goles fueron de Josh Da Silva en el minuto 10, Matias Jensen en el 18, Ben Mee en el minuto 30 y Brian Beaumont en el 35. El Manchester United salió de inicio con la siguiente delineación. De Gea en la puerta, Shaw, Martínez, Maguire y Diego Dalot en defensa. Medio campo para Fred, Eriksen, Rashford, Fernández y Sancho y en la delantera Cristiano Ronaldo. El Brentford por su lado salió de inicio con David Raya en la puerta, Heike, Rasmussen, Jansson, Mee y Henry en la defensa. En el medio campo con Da Silva, Norgard y Jensen. Y en la delantera en Beaumont y Toni. El Manchester United remató 15 veces durante el partido. Cuatro de ellas entre los tres palos. Por trece remates del Brentford, siete de ellas entre los tres palos. El Manchester United tuvo un 67 por ciento de posesión del balón, pero no le sirvió demasiado, con una precisión en los pases del 84 por ciento. El Brentford tuvo una precisión de pases del 65 por ciento. Cuatro tarjetas amarillas se llevó al United por ninguna del Brentford. El Manchester United tuvo una tarde terrible y cayó goleado en su partido como visitante. Todos los goles en la primera parte y muchas cosas que corregir de aquí en adelante. El Liverpool por su parte viene de empatar a uno en Anfield, en casa, ante el Crystal Palace. Se adelantó Zaha en el minuto 32 para los visitantes y ya en la segunda parte, en el minuto 61, anotaría para el Liverpool Luis Fernando Díaz para hacer el empate. El Liverpool salió desde el inicio con Alisson en la portería, Alexander, Amol, Phillips, Van Dijk y Roberson en la defensa. Elliot, Fabinho y Milner en el mediocampo y con Sala, Núñez y Díaz en la delantera. De Crystal Palace, por su lado salió con Guaita en la portería, Michel, Weahy, Andersen, Ward y Klein en la defensa. Eze, Schlopp, Ukwai y Ayu en el mediocampo y con Zaha como delantero centro. El Liverpool remató 24 veces durante el encuentro en cuatro ocasiones entre los tres palos. Por los siete tiros del Crystal Palace, tres entre los tres palos. El Liverpool dominó claramente el encuentro con un 73% de posesión y un 87% de precisión en los pases, por un 68% de precisión de los visitantes del Crystal Palace. Dos tarjetas amarillas vio el Liverpool por cuatro del Crystal Palace y además Darwin Núñez fue expulsado en el minuto 57 dejando al Liverpool con un jugador menos el resto del encuentro. El golazo del colombiano Díaz para enmarcar, tremendo chute desde fuera del área que se metió al fondo de las mallas. El Manchester United y el Liverpool se han enfrentado en 87 ocasiones en la Premier League, jugando el Manchester como equipo local. En 41 ocasiones venció el Manchester, empataron en 28 y el Liverpool venció en 18 ocasiones. El año pasado el Liverpool de hecho venció en Old Trafford por cero goles a cinco en una goleada histórica y el año anterior también venció por dos goles a cuatro. Tenemos que remontarnos a la temporada 2017-2018 para encontrar una victoria del Manchester United en Old Trafford frente al Liverpool en la Premier. En las últimas horas, a noticia prácticamente de último minuto, hemos sabido que Casemiro ha fichado por el Manchester United y que deja así la disciplina del Real Madrid. El fichaje se habría realizado por 70 millones de euros fijos, más otros 15 en variables. Casemiro habría firmado por cuatro temporadas con opción a una más adicionalmente. CASE deja así el Real Madrid convertido en una leyenda del Olimpo madridista. En su haber cuenta con cinco Champions, tres ligas españolas, una Copa del Rey, tres Mundiales de clubes, tres Supercopas de España y tres Supercopas de Europa, la más reciente hace unas semanas ante el Eintracht de Frankfurt. Ahí es nada. Casemiro firma con el Manchester United por 12 millones de euros por temporada. El seguro estará en Inglaterra este lunes para ver a su nuevo equipo jugar contra el Liverpool. Según la CNN, Jim Radcliffe, director ejecutivo de INEOS, estaría interesado en comprar al Manchester. Actualmente ya es propietario del Niza y del Lausanne. La fortuna del británico estaría valorada en unos 34.000 millones de euros. Ya intentó anteriormente comprar al Chelsea, pero no tuvo éxito en aquella ocasión. Si los actuales propietarios del Manchester United quisieran vender sus acciones, Radcliffe podría ser una buena opción como comprador. Quien no parece que vaya a comprar al club inglés es Elon Musk, después de su mensaje en Twitter, que más tarde él mismo les mentiría. En fin. Cristiano Ronaldo se habría ofrecido el Bruxelles de Dortmund, según el diario deportivo español Marca. Cristiano Ronaldo ya demostró su descontento de continuar en el Manchester United esta temporada ya que no disputará la Champions League. La estrella portuguesa estaría buscando una salida a un club que vaya a disputar la máxima competición continental. Las acciones del Borussia Dortmund han subido en la bolsa alemana al conocerse la noticia. Sin embargo, las declaraciones del director general del conjunto alemán no parece que hayan dejado la puerta abierta a la contratación del portugués. Después que el Manchester United le haya abierto las puertas de salida, parece que las opciones se van cerrando. Y esto nos lleva a una posible vuelta a Portugal. ¿Quizá acabe el portugués este año en el Sporting de Portugal? No parece tan descabellado el planteamiento en este momento. Otro jugador que está en el ojo del huracán por el inicio de la campaña del United es Bruno Fernández. De desancho se esperan mucho más en este año. Hay grandes expectativas puestas en él. En cuanto a Rashford, parece que está en el punto de mira de algunos clubes en el continente. Uno de esos equipos bien podría ser el PSG, según el diario ASS. ¿Quién sabe si veremos o no finalmente un movimiento en este sentido? Bienvenido a Manchester, amigo. Fueron las palabras de Varane en su cuenta de Instagram para recibir al ya fichado Casemiro, leyenda madridista. Comentando ahora actualidad de Liverpool. Mohamed Salah ha sido el elogiado recientemente por Totti, quien dijo que si él fuera el presidente de algún club, le pagaría hasta 200 millones de euros a Salah. Destacó de él además su carácter educado y respetuoso. El egipcio no cabe duda que se ha hecho un hueco en las leyendas del club inglés. Él ya tiene su espacio en la historia del Liverpool. Salah se alzó con la bota de oro en la campaña anterior y actualmente está en la cima de su carrera futbolística en estos precisos momentos. Alexander Arnold comentaba hace unas semanas que se han preparado mucho durante la pretemporada y que esperan poder pelear hasta el final como ya hicieran el año anterior. Donde hay que recordar, fueron subcampeones de la Premier y subcampeones de la Champions League en aquella final disputada contra el Real Madrid. Alexander Arnold espera y desea que el Liverpool levante títulos esta temporada. Amén del ya levantado contra el Manchester City hace unas semanas, la Community Shield, cuando vencieron por tres goles a uno. Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool ha dicho en estos días que Luis Díaz es un jugador especial y se ha deshecho en el ojo y es con su pupilo, resaltando su calidad, su talento y su conjunto de habilidades. Luis Díaz, quien metió un golazo contra el Crystal Palace, seguro que llega Manchester con ganas de volver a marcar en esta ocasión al portero de los Diablos Rojos, a De Gea. Y lo dicho, Manchester United contra Liverpool, lunes 22 de agosto en Old Trafford, a las 8 de la tarde, hora de Inglaterra, tercera jornada de la Premier League, temporada 2022-2023, fútbol y tres puntos en juego en el torneo de la regularidad. Y si te ha gustado el vídeo, si estás anhelando saber un poco más de fútbol y de estar al tanto de los próximos partidos, de sus clasificaciones, de los resultados, suscríbete al canal, dale un like al vídeo y presiona la campanilla para no perderte nada de lo que aquí se publica. Fútbol, solo fútbol y hasta el próximo partido.